Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el gameplay con esta consola Xbox Series X y este televisor Smart Samsung A8000 que es uno de los modelos de gama de entrada para este 2021. Quienes vieron la review que hice de este televisor hace unos días atrás se pudieron dar cuenta que el T8000 del año pasado, 2020, tiene poco o nada que envidiarla en términos de calidad gráfica a este A8000 que si bien este modelo 2021 incrementó un poquito el brillo, decreció también el contraste. Más adelante compararé este A8000 con el T8000 para que puedan notar mejor las diferencias. Por ahora voy a mostrarles lo que me arroja el menú de esta consola Xbox Series X con este televisor A8000. También les mostraré algunas configuraciones recomendadas para videojuegos en HDR y en SDR y por supuesto un pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del A8000, en este caso de 60 pulgadas pero lo mismo aplica para todos los tamaños. Vamos entonces primero a corroborar que me permite y que limitaciones tiene este televisor con esta consola Xbox Series X. De entrada viene la resolución 1080p o Full HD, decido cambiarla en 4K que es la resolución máxima de este televisor. Vamos entonces ahorita acá en modo de video a mostrar las tecnologías que este televisor permite. Las que no permite son la tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable y tampoco permite la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. En cuanto a la tasa de refresco, este televisor como no tiene puertos HDMI 2.1 no soporta los 120 Hz en 4K, es decir que no puede mostrar juegos a 120 fotogramas por segundo en 4K. Tampoco es compatible con Dolby Vision. Y para quienes se preguntan si de pronto los 120 Hz se los admite en 1080p o Full HD aquí en general y fidelidad y sobrebarrio de video forzando esto, colocándolo en HDMI como se puede hacer por ejemplo en el Tebo 8000 del año pasado. Vamos a ver entonces que el televisor como tal no permite los 120 Hz ni en 720p ni en Full HD o 1080p y pues mucho menos en 1440p. Entonces para que lo tengan en cuenta, no sé por qué en el Tebo 8000 del año pasado si se puede haciéndolo de esta forma y en este AU8000 como pueden notar me dice que no es compatible. No sé si con actualizaciones de software a futuro añadan los 120 Hz hasta 1080p como así sucede con el Tebo 8000. Por ahora, como les muestro, no es posible. Más adelante cuando lancen más actualizaciones de software de este AU8000 haré nuevas pruebas a ver si permite los 120 Hz aunque solo sea hasta 1080p o Full HD. Como ya vimos entonces que no es compatible con 1080p en 120 Hz, voy de nuevo a generar el sobrebarrio de video y cambio a detectar automáticamente para en modo de video activar de nuevo todas esas tecnologías incluyendo por supuesto el permitir el 4K para cambiar de nuevo la resolución en 4K de este televisor para ya así realizar las pruebas y mostrar las configuraciones recomendadas. Voy a mostrarles entonces las configuraciones recomendadas por mí, esto es algo muy subjetivo, esto es algo muy personal. Vamos ahorita aquí a configuración del modo juego y como ven el HDR juego está activado, de fábrica viene desactivado. Esto como tal es la función de HGIG o HDR Gaming Interest Group que lo que hace es mejorar un poco el contraste y el brillo en videojuegos como este Doom Eternal que tengan HDR, solamente se puede con juegos que tengan alto rango dinámico o HDR. Aquí en la configuración experta lo recomendado es brillo 50, contraste 50, definición en 10, el color a mí personalmente me gusta aumentarlo hasta 35 pero eso ya es algo muy personal, en 30 para muchas personas puede mostrar resultados más que suficientes, más que aceptables. El mejorador de contraste siempre en alto, más aún en este tipo de videojuegos con HDR. Para el tema de los detalles, el tono de color en estándar y esta parte de gama ST.2084 en 1 y detalle de la sombra en menos 3 es con el objetivo de que el tema del clouding sea menos notorio cuando de pronto vayan a jugar algún videojuego con muchas escenas oscuras como por ejemplo aquellos de survival horror, pero los resultados también lucen muy bien en este tipo de videojuegos como este Doom Eternal que tiene más colores vividos. Así es como luce jugar en 4K a 60 Hz en este A8000. Este es el Doom Eternal, como ya mencioné, un videojuego en 4K que también tiene HDR o alto rango dinámico. Para quienes no sepan o no lo recuerden, la relación de contraste nativa de este A8000 es de 3811 a 1 que no está nada mal pero el T8000 del año pasado tiene un poco más, bueno de hecho muchísimo más, tiene 6421 a 1. Este A8000 al igual que el T8000 del año pasado no tiene ni full array ni local dimming, su retroiluminación es Edge y la cantidad de vello en nits en cualquier modo de imagen en HDR es de 304 que pues no está nada mal para hacer un gama de entrada o gama baja y su tiempo de respuesta es de 15,3 milisegundos que igualmente me parece que no está nada mal para hacer un televisor de gama de entrada de este 2021. En cuanto a los tiempos de input lag, este A8000 en videojuegos en 4K en SDR a 60 Hz tiene 11,1 milisegundos y en este tipo de videojuegos en 4K a 60 Hz con HDR o alto rango dinámico 10,9 milisegundos me parece que en la práctica está muy bien no se siente lag, este tiempo de input lag yo creo que sería más que suficiente aún para algunos gamers exigentes ya en términos de tecnologías gaming recuerden que este televisor no tiene puertos HDMI 2.1 no van a poder tener 120 Hz en 4K tampoco soporta tasas de refresco variable ni FreeSync ni G-Sync solamente soporta modo automático de baja latencia con lo cual el televisor activará de forma automática el modo juego cuando detecte una consola de videojuegos que sea compatible con este modo automático de baja latencia y así es como se ve jugar en este A8000 con este tipo de videojuegos, en este caso este Destiny 2 que tiene escenas con mucha oscuridad recuerden que las recomendaciones, las configuraciones recomendadas que les di hace unos segundos son para evitar que el tema del clouding sea intenso o sea muy molesto aquí como pueden ver me parece que es muy pero muy tolerable para la gran mayoría de personas recordando que este televisor no tiene ni Full Array ni Local Dimming, que su retroiluminación es Edge que su panel es VA, que su contraste de 3.800 a 1 que no es muy alto pero por lo menos es muy decente entonces para que lo tengan en cuenta porque con las configuraciones de fábrica así que el tema del clouding es un poquito más notorio en este tipo de escenas sobre todo con videojuegos como este Destiny 2 que también al igual que el Doom Eternal tienen HDR o alto rango dinámico vamos ahora con la configuración para videojuegos en SDR, rango dinámico estándar o videojuegos digamos que normales por así decirlo aquí vemos que el HDR juego o HGG, HDR Gaming Interest Group no se puede activar porque este Fortnite al igual que los videojuegos que no tienen HDR pues no se puede activar, esa función solamente funciona en videojuegos con HDR y en cuanto a la configuración experta, brillo 50, contraste 50, definición 10, color también hasta 35 ya es muy subjetivo, mejorador de contraste también en alto me parece que hace el mejor trabajo pero ya es algo muy personal pero de fábrica bien en alto conviene dejarlo así tono de color estándar y aquí el gama BT.1886 en 0 y detalle de la sombra en menos 2 con el mismo objetivo de que el clouding sea menos intenso en escenas donde haya muchas partes oscuras y así entonces es como se ve jugar en 4K a 60 Hz en videojuegos con SDR, rango dinámico estándar o simplemente videojuegos normales que no tienen HDR o alto rango dinámico para quienes de pronto me preguntan si vale la pena o no este televisor, este A8000 la verdad es que no es un mal televisor, tiene un diseño muy delgado las bases se pueden graduar a dos alturas lo cual puede ser muy funcional para algunas personas en SDR tiene 302 nits, no está nada mal, son casi 33, entre 30 y 33 nits más en comparación al T8000 del año pasado, tiene una cantidad de contraste que si es muy inferior al T8000 del año pasado pero aún así me parece que la calidad gráfica es muy buena, el nivel de detalle es muy bueno la experiencia HDR luce lo suficientemente realista como para que sea muy agradable para muchas personas ya la cantidad de brillo tiene que ver más que todo con el tema del manejo de los reflejos que quienes vieron la review se pudieron dar cuenta que el manejo de los reflejos en este televisor no está nada mal no se dejen guiar por quienes dicen que el brillo mejora la experiencia HDR porque esto no es así en esto influye más el contraste, con el brillo simplemente pues van a ver la imagen más clara, eso es todo entonces el A8000 no es que sea un mal televisor, lo malo es que por lo menos aquí en Colombia y en algunos países llegó a un precio demasiado costoso, casi unos 150 dólares de diferencia en comparación al T8000 con los precios de lanzamiento, si los comparo entonces para que lo tengan en cuenta pero es un televisor de gama de entrada muy pero muy decente voy a dejarlos entonces con un pequeño gameplay para que lo puedan disfrutar y puedan también escuchar como tal la parte gaming, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, así además me ayudan a seguir creciendo mi canal no siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para oyentes, visit Global 당시 y en Facebook Gradidad histórica, va a aparecer en Facebook para volver a Rajoy para aprender para conseguir la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ ever tan numerana! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la palabra que no te trató, ya no te comunicaina! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Es una buena misa!